Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 270.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir todas las libertades públicas, las libertades de reunión y movilización y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional. Este martes, el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, le asestó un nuevo golpe a la credibilidad del proceso electoral, al eliminar de forma arbitraria la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática, que representaba la casilla electoral de la coalición nacional. La eliminación del PRD sin ningún asidero legal o constitucional solo se explica como resultado de una orden política del dictador Daniel Ortega para eliminar de la competencia política a uno de sus principales contrincantes en unas elecciones que no son justas ni transparentes y tampoco serán competitivas. Ortega no solamente tiene el monopolio del control político para contar los votos, sino que ahora va a decidir quiénes serán sus contrincantes, a los que le permitirá participar bajo las condiciones y las reglas de la dictadura. La eliminación de la coalición nacional de la competencia electoral es un golpe contra los movimientos autoconvocados que surgieron en las protestas de abril, demandando la salida de Ortega y Murillo del poder y una democratización profunda, con justicia y sin impunidad. Es también un golpe contra los familiares de los presos políticos, contra los asediados y contra miles de exiliados a los que se le está negando el derecho de participar en el proceso electoral a través de la coalición nacional. Se trata, por lo tanto, de un golpe mortal a la credibilidad del proceso electoral, que coloca en una encrucijada al bloque opositor de la Alianza Ciudadana, cuya casilla electoral también está siendo amenazada por la discrecionalidad de la dictadura. Pero además el país se encuentra bajo estado policial y, por lo tanto, la única salida para lograr una reforma electoral es relanzar la resistencia cívica. Y si de verdad los líderes opositores quieren intentar la última posibilidad de hacer una alianza de hecho para derrotar a Ortega, deberían empezar por acordar una estrategia de unidad en acción para lograr la suspensión del estado policial. La realización de debates televisivos y encuestas de opinión para medir la fortaleza de los candidatos en unir al país y gobernar en democracia son insumos importantes para seleccionar al candidato presidencial y a los diputados. Sin embargo, para devolverle la esperanza a la mayoría azul y blanco en el derecho al voto, ahora con la oposición dividida y con la coalición nacional excluida de la competencia política, no bastan los debates ni las encuestas, sino que es imperativo relanzar la resistencia cívica. Ese es el verdadero desafío de los precandidatos presidenciales, los que están inscritos en CxL y los precandidatos independientes y los excluidos de la coalición nacional, para perfilar el liderazgo de un candidato único que pueda unir a la oposición y devolverle la esperanza a los votantes. Si en los próximos 60 días de precampaña electoral, el pueblo no recupera plenamente la libertad de movilización. Entonces tendremos elecciones casa por cárcel, con actos de la oposición enjaulados por la custodia de la policía orteguista. Por ello, la única salida radica en recuperar y ejercer plenamente el derecho a la libertad de movilización y lograr la suspensión del Estado policial. Solo entonces la oposición y sus candidatos podrían lograr una reforma electoral y decidir en igualdad de condiciones si van a ir o no a elecciones el 7 de noviembre. Esta noche hablaremos con dos de los precandidatos presidenciales de la coalición nacional que al perder la casilla electoral del PRD estarían siendo inhibidos de participar en la competencia electoral. Ellos son el politólogo Félix Maradiaga, precandidato de la unidad nacional azul y blanco, y Miguel Mora, periodista y empresario, precandidato del Partido de Restauración Democrática. Les presentaremos una entrevista con dos de los alcaldes liberales que están demandando la unidad de la oposición. Oscar Gadea, alcalde del Partido Ciudadanos por la Libertad en el municipio de Pantasma, en Ginoteca, y Bismarck Rayo, alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista en la Trinidad Estelí. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática confirma que el régimen Ortega Murillo eliminará toda competencia para las próximas elecciones del 7 de noviembre, según abogados y opositores consultados por Confidencial. El Consejo Supremo Electoral, dominado por el oficialismo, canceló este martes la personería jurídica al PRD, cuya casilla 14 era el vehículo elegido por la opositora coalición nacional para participar en las elecciones generales. La cancelación de la personalidad jurídica del PRD es ilegal porque quienes impugnan la decisión convencional del PRD del sábado pasado son unos pastores evangélicos que no son militantes del partido. Entonces, en primera instancia, desde esa perspectiva, pues no contienen la legitimación, procedimentalmente hablando, para impugnar, porque no le agravia esa decisión de la convención del PRD, porque no son militantes. ¿Verdad? En segundo lugar, porque la resolución de la postre viola las reglas del debido proceso y sobre todo el derecho a la audiencia y a la defensa. La coalición nacional indicó que Ortega quiere ejecutar una farsa electoral escogiendo a los participantes. La decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática es un intento más por detener la lucha del pueblo de Nicaragua por conquistar sus libertades y poner fin a la dictadura. Esa acción ilegal y arbitraria que lleva a cabo la dictadura a través de un Consejo Electoral desacreditado e ilegítimo no va a detener la lucha de todo un pueblo que en abril de 2018 dijo basta a la dictadura. Este miércoles el Consejo Supremo Electoral también canceló la personería jurídica del Partido Conservador, confirmó su presidente y exdiputado Alfredo César. César dijo que la razón expuesta por el Consejo Electoral para despojar de su personería al Partido Conservador fue su decisión de no participar en las elecciones por la falta de garantías de un proceso electoral justo y transparente. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Julie Chung, dijo que con la cancelación arbitraria de la personería jurídica de un partido opositor, el Consejo Electoral de Ortega socava el derecho de los nicaragüenses de elegir a sus líderes y la credibilidad del proceso electoral. Las naciones democráticas no pueden ignorar lo que pasa en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega acusó al embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, y a representantes de la Unión Europea de intervenir en el proceso electoral de Nicaragua. Durante un acto en conmemoración del nacimiento de Augusto C. Sandino, Ortega se quejó de que a los estadounidenses les gusta decidir por los de casa. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo, vendiendo a sus candidatos, como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankee. Ortega no identificó a los representantes de la Unión Europea a los que acusó de hacer reuniones en sus sedes diplomáticas con políticos nicaragüenses, buscando cómo ser ellos los dirigentes de esos partidos políticos. El mandatario cayó sobre el despojo de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática por parte del Consejo Supremo Electoral. Cinco colegios privados retomaron las clases presenciales después de más de dos semanas de suspensión por el incremento de casos de COVID-19. Diez colegios decidieron pasar a la modalidad de educación en línea y de estos, seis volvieron a los salones, aunque algunos de manera parcial y con estrictos protocolos para evitar el contagio. Los colegios chino-nicaragüense, Inmaculado Corazón de María, Enrique Oso y La Salle Monseñor Lescano retomaron las clases presenciales. El Pureza de María activó educación inicial, primero y segundo grado de primaria, mientras que el Teresiano lo hará de manera escalonada desde el 20 de mayo. Los colegios implementan protocolos para prevenir el contagio con medidas como la toma de temperatura, lavado constante de manos, uso de mascarillas, llenado de esquelas por parte de los padres de familia para confirmar la buena salud de los hijos y la aplicación de cuarentenas para secciones, en caso de presentarse casos sospechosos entre alumnos, maestros o familiares. El gobierno de Nicaragua será informado en las próximas semanas de cuándo y cuántas dosis de la vacuna Covishield llegarán al país a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Nicaragua ya recibió en marzo 135.000 dosis de esta vacuna aplicada a personas dentro de los grupos de mayor riesgo, como adultos de más de 55 años con enfermedades crónicas, cardiopatías, entre otras. Nicaragua ha recibido, como ustedes saben, el primer envío de COVAX el 16 de marzo, 135.000 dosis a través de este mecanismo. Y no han habido otros envíos adicionales y se espera que en las próximas semanas el mecanismo COVAX anuncie cuándo y cuántas dosis enviarían a Nicaragua. El subdirector de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa, explicó que los países de la región tendrán una reducción en la cantidad de dosis que serán enviadas en junio, ya que el Instituto Serum de la India mantiene suspendida la exportación de la vacuna para satisfacer la demanda de ese país. Las autoridades de la OPS también informaron que Nicaragua ya recibió reactivos para buscar e identificar las tres variantes del virus SARS-CoV-2, la británica, sudafricana y la brasileña. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al tema del momento. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de la cancelación de la personería jurídica del partido PRD, la casilla electoral de la coalición nacional? ¿Y cuál es la reacción de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga de la UNAP y Miguel Mora del PRD? Félix, Miguel, la pregunta que todo mundo se hace es ¿cuáles serán los próximos pasos? La reacción de la unidad nacional azul y blanco del PRD y de los otros miembros de la coalición nacional ante este cierre del espacio político por la cancelación de la personería jurídica para el PRD. Pero antes hablemos un poco sobre la resolución del Consejo Supremo Electoral. Miguel, ¿tiene algún asidero legal? Y si se trata de una decisión política, ¿por qué la adopta en este momento? Ninguno, es un mamotreto, es una estupidez, diría yo, completa. No tiene ningún asidero legal. Primero porque los agentes que llegaron ahí en un plan orquestado no son miembros, nunca han sido militantes del PRD, no pertenecen a sus estructuras y no son congresistas del PRD. La ley lo establece, no puede haber un ciudadano que venga contra un partido político y este partido político que es una institución jurídica pública venga y pierda su personería jurídica. Esto es un zarpazo de la dictadura en este tiempo porque me imagino que tiene las encuestas en las manos, unas encuestas que ya están circulando y despunta y despuntaba a la coalición nacional y el PRD como la principal opción electoral. Y no tienen otro otro mecanismo como ya lo han hecho a lo largo de varias elecciones. Deshacerse de su principal contrincante, quitar personería jurídica y en este caso prácticamente inhibir a la coalición nacional al al inhibir la casilla del PRD. Todo esto no tiene ningún asidero legal, es simplemente un mandato dictatorial de Ortega porque sabía que la coalición nacional es su verdadera oposición y es la que ya le estaba ganando desde ya en las encuestas electorales. Félix, es un golpe al PRD, a la competencia electoral, a la coalición nacional, ¿cómo los afecta a ustedes directamente? Estoy hablando de la UNAP y de la coalición nacional y del electorado en términos generales. Quiero coincidir plenamente con Miguel, el régimen aplicó la vieja receta de esta monstruosidad jurídica de cancelar personería jurídica a cualquier partido político que se le plante con contundencia al régimen. En el caso del PRD, la opinión pública nicaragüense debe saber de que fue un partido tremendamente generoso que abrió sus estructuras a los autoconvocados. De hecho, pocos días antes habíamos llegado a un acuerdo que es el que arbitrariamente el Consejo Supremo Electoral Espurio interpreta como una ruptura de los estatutos del PRD. Estatutos que jamás fueron modificados porque era un acuerdo privado, era un acuerdo no vinculante jurídicamente. Naturalmente, esto deja a la coalición nacional y específicamente a la unidad nacional, organización que represento, sin una casilla. Pero esto no nos distrae de nuestro verdadero objetivo de fondo que es salir de la dictadura. Solo confirma la hipótesis que nosotros teníamos, Carlos Fernando. Sabíamos que una medida como esta se podía venir en algún momento. Sabíamos que el fantasma de las inhibiciones está rondando ahí, pero naturalmente que hay que presionar al régimen para que pague el costo político por estas acciones. Nosotros nos vamos a seguir organizando, vamos a estar del lado de la gente y comunidad nacional. Estamos convocando una jornada nacional de mayor organización y de mayor fuerza frente a la tiranía. Esta es una decisión inapelable, pero al mismo tiempo desacredita totalmente al Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo afecta la inhibición al PRD, a la coalición nacional, a ustedes dos como candidato al proceso electoral? Me refiero a los otros participantes que aún no han sido eliminados de la contienda. Según la dictadura y sus reformas a la constitución y a la ley electoral, nos dejan en defensión. Según sus reglas del juego, pero nosotros siempre salimos de esa caja. Cuando a mí me dijeron que no tenía que seguir informando en cien por ciento, dijimos que no. Lógicamente nos confiscaron y nos cerraron. Yo ya viví esto, por eso a mí no me sorprende absolutamente nada. Ya viví lo que es capaz esta dictadura. Pues también lo ha vivido. Lo que vamos a hacer es hacerle pagar el más alto costo político. A mí siempre me decían, pero ¿para qué vas a correr si te van a inhibir? Pues por lo mismo, que me inhiban. Pero yo porque tengo que entregarle mi derecho constitucional a un dictador, como el derecho a informar. ¿Para qué estás informando si te van a censurar y te van a confiscar? Pues que me censuren y paguen el costo político, que hasta hoy, Carlos, la confiscación de confidencial y de cien por ciento de noticias la están pagando. Cada sanción dice, confiscaron los medios de comunicación y si no regresan los medios de comunicación y si no indignizan, van a mantener las sanciones o van a ampliar las sanciones. Yo, nosotros vamos a continuar haciéndole pagar el costo político a la dictadura. Vamos a meter hoy un recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral para que se documente toda la ilegalidad, porque esto hay que documentarlo para la historia. Así como nosotros documentamos la censura, el encarcelamiento, la confiscación de los medios de comunicación, está ampliamente documentado a nivel nacional e internacional. El PRD va a documentar. Me imagino que los diputados sandinistas van a decir no al lugar o no nos van a ni siquiera dejar entregar el documento con el recibido, pero lo vamos a hacer. Y luego, cuando esto pase, vamos a elaborar un recurso de amparo y lo vamos a ir a meter a la Corte Suprema de Justicia sandinista, un recurso donde se establezca todas las ilegalidades para que conste, además del registro histórico, para que sea base de la denuncia internacional, lo que ya descalifica un proceso electoral legítimo. O sea, si vos comenzás a eliminar a tus contrincantes y adversarios políticos de la forma en que lo están haciendo con la coalición nacional a través del PRD, esto deslegitima la elección del 2021. Y hay que documentarlo. Y este documento hay que exponerlos a la comunidad nacional y sobre todo a la comunidad internacional. Félix, ¿cómo valoras la reacción que se ha producido hasta hoy a nivel nacional y a nivel internacional? Y sobre todo el impacto que esto tiene en el electorado. Mucha gente dice, sabíamos que esto iba a pasar, pero de una u otra forma ha sido una acción introspectiva, un golpe de mano que pareciera que también ha provocado sorpresa dentro del mismo liderazgo de la oposición. Efectivamente, es una medida extrema, sobre todo porque nunca en la historia de Nicaragua había una resolución tan rápida, casi como que la hubieran tenido engavetada, solo lista para sacarlo. Es decir, claramente estaba en los cálculos de la dictadura la inhibición del PRD. Muchos sabíamos que una medida de este punto se tenía que dar, pero coincido con vos, Carlos Fernando, no la miramos venir en este punto específico. Claramente la dictadura no quiere una competencia política real y ya midió dónde está la verdadera oposición, dónde está la oposición que apuesta por un cambio profundo, la oposición que va contra los poderes fácticos, la oposición que no quiere negociar con Ortega, el régimen la midió y la saca del juego. Pero paradójicamente, Carlos Fernando, a mí me ha dado mucha esperanza la reacción de la Unidad Nacional de nuestros liderazgos territoriales cuando han dicho esto no nos va a detener en la organización ciudadana frente a la dictadura. Es decir, para mí ha resultado verdadero y lo debo decir con mucha emoción, ha resultado verdaderamente esperanzador ese sentimiento de desobediencia civil profundamente arraigado en el proyecto de la Unidad Nacional y en los colegas de la coalición nacional. O sea que si Ortega cree que con esto nos va a callar, se equivoca, vamos a hablar más alto, nacional e internacionalmente. Esto no se queda aquí. Ayer se conoció un comunicado de la Alianza Ciudadana en que condena de manera tajante la cancelación de la personalidad jurídica al PRD, pero no menciona a la coalición nacional. Es decir, se restringe específicamente a ese acto jurídico y no a la representación que tiene el PRD de las otras fuerzas que son parte de la coalición nacional. Hasta este momento, la Alianza Ciudadana ha tenido algún acercamiento con ustedes, algún intercambio, alguna propuesta sobre cómo ven las consecuencias de esta acción. No, ninguna. Y aquí también, con ese comunicado, espero que sea sincero, pero demuestra lo siguiente. Acordate que al PRD lo vilipendiaron desde ese flanco y de todos los flancos con dos acusaciones brutales e injustas. Era un partido aliado al Frente Sandinista, que era un partido zancudo, que era un partido colaboracionista. ¿Te recordás esa campaña? Esa campaña vino de ahí y de otros lados. Gracias a Dios, al final nos dio la razón. Ni zancudos ni colaboracionistas. Un partido íntegro, un partido que puso a disposición de una representación plural y más franca del espíritu de abril. Y eso cuesta. Y esas posiciones de principio ante una dictadura y los colaboracionistas de la dictadura cuesta. Y es como cuando, vuelvo a repetir, cuando vos como periodista, o yo como periodista, decido hacer una labor de decir la verdad. Todo cuesta. Y el PRD, en su integridad, decidió a enfrentar las consecuencias. Nosotros mirábamos varios escenarios de inhibición, porque todo estaba rayado, todo estaba listo, pero no íbamos a entregar la maleta. No íbamos a entregar, no nos íbamos a rendir. Y sabíamos que podía haber una cancelación de la personería jurídica. Sabíamos que incluso podíamos llegar y llegar hasta julio, agosto, para inscribir a los candidatos y tanto Félix Medardo como yo íbamos a ser inhibidos, o podríamos ser inhibidos por cualquier cosa que ellos inventen, o hayan inventado, pero esa es la decisión de resistir. Yo veo el año electoral como un escenario más de resistencia. Después viene otro escenario. Y aquí es donde yo quiero llamar al ánimo al pueblo azul y blanco. Nosotros hemos dado la buena batalla en la coalición nacional ante la dictadura. Y eso nos cuesta hoy la personería jurídica de un partido político que fue íntegro y que cumplió su palabra hasta el final. Y además demuestra a quién le teme la dictadura. No es tan así que la coalición no existe. La coalición existe y ha existido, tanto así que nos ha definido el dictador como su principal amenaza. Decía Félix que la gente está reaccionando con un ímpetu de organizarse, de rechazar esta decisión, de elevar el costo político de la acción del régimen. Pero ¿cuál es la estrategia de lucha de la UNAP? Primero, ¿está cerrado el espacio electoral a partir de este momento en que les han cancelado a ustedes la posibilidad de participar? ¿Cómo reaccionará el electorado y en las condiciones del estado policial que existen? ¿Se puede relanzar la resistencia cívica? Carlos, como saben, la unidad nacional es un espacio asambleario muy amplio donde participan el mayor número de organizaciones estudiantiles, trabajadores por cuenta propia. Y yo no quisiera en este momento pronunciarme antes de que se lleve a cabo nuestra asamblea, en tanto quisiera expresar en su momento la determinación colectiva. Pero sí te puedo adelantar cuáles han sido algunas conversaciones con los distintos foros y los distintos sectores de la unidad nacional. En primer lugar, es la determinación firme de continuar enfrentando a la dictadura contra toda consecuencia. En segundo lugar, de seguir dentro de la coalición nacional como la alternativa de oposición de cambio profundo. Y en tercer lugar, no cerrar las puertas a escenarios de unidad que siempre hemos querido. En este tercer punto, de manera concreta, quiere decir que nosotros como unidad nacional nunca hemos sido piedra de obstáculo en un acuerdo de unidad con el bloque de C4L y de la alianza cívica. De hecho, hay que recordar que quienes dijeron que la unidad nacional no existe, que la coalición no existe, fueron otros. Curiosamente, el mismo argumento que está dando el Consejo Electoral Espurio, que argumenta que el PRD firmó un acuerdo con entidades que no existen y que por tanto incumple la ley electoral. Entonces, de parte nuestra nunca ha habido objeción a la unidad. Todo lo contrario. Creemos que este momento es el momento que más nos llama a que los nicaragüenses de buena voluntad nos cohesionemos alrededor de la salida de la dictadura. La unidad nacional nunca ha puesto todos los huevos en la canasta electoral porque hemos sabido en todo momento que la salida electoral en Nicaragua es una salida que está viciada. Como claramente lo explicó Miguel, lo que hemos dicho es que queremos que el régimen pague todo el costo político, pero la unidad nacional va a continuar más firme que nunca en su ruta de cambio alrededor de la resistencia ciudadana. Además de la unidad nacional y el PRD, en la coalición nacional forman parte el grupo de los excarcelados. Está también la organización UNITE. El movimiento campesino sigue siendo parte de la coalición nacional, a pesar de que Bernardo Mairena no ha indicado o no ha indicado en su momento su posición en relación a su precandidatura presidencial, el FDN. Es decir, los distintos componentes de la coalición nacional, Miguel, ¿dónde están en esta nueva crisis? Hasta este momento están en la coalición nacional. O sea, en el Comité Nacional todos han cerrado filas. Incluso el movimiento campesino, que vos has definido su actuación política en los últimos días, previo a este zarpazo a los derechos constitucionales y políticos de los nicaragüenses. Yo creo que la coalición nacional no solo nace como un ente electorero, como nos lo habían enrostrado. La coalición nacional nace como una muestra del pueblo organizado para hacer resistencia cívica y pacífica. Que llegó un año electoral, sí, llegó un año electoral y es un escenario a enfrentarse y a resistir. El año que viene es otro año electoral y también se tendrá que ver en qué momento y qué decisiones se van a tomar. Pero ya sin la posibilidad de correr en una casilla, como la había propuesto el PRD y que cumplió, repito, hasta el último segundo, cumplió su palabra el Partido de Restauración Democrática, estamos claros en la coalición nacional de que nosotros no nos organizamos con fines electoreros, politiqueros, a como muchos nos habían y nos siguen todavía a esta altura, pese a lo que está pasando en este momento. Nosotros nos organizamos para ser un ente político de resistencia cívica y pacífica. Mira, una cosa es autoconvocarse, otra cosa es organizarse y la organización es el arma poderosa para que cualquier ciudadano, organización partidaria o civil o de cualquier índole pueda hacer valer ante los poderosos su reclamo, su protesta e incidir en la política. Las elecciones van a ser desconocidas en el campo internacional. Estas elecciones ya, desde ya Ortega, ya lo dijo la OEA, ya lo dijo la CID, no tienen ningún, no tenían incluso antes de este zarpazo contra la coalición nacional, la inhibición a la coalición nacional no tenía ninguna legitimidad, hoy menos. Por tanto, Ortega está apostando a reinar sobre las cenizas de una Nicaragua que quiere quemar. Él tendrá que asumir, y el sandinismo tendrá que asumir las responsabilidades de su pésimo y mal gobierno. Félix, este es el segundo golpe consecutivo que está recibiendo la nueva mayoría política azul y blanco que hay en el país. El primero fue la desunión, la consumación de la división entre la Alianza Ciudadana y la coalición nacional, que no lograron conformar una alianza electoral. Eso provocó desesperanza, eso provocó una enorme frustración. Bueno, y ahora están eliminando de la competencia política a la coalición nacional. El impacto que esto tiene en el electorado, en la gente que salió a protestar en los meses de abril 2018, a demandar una democracia profunda, a demandar la salida de Ortega y Murillo del poder, a demandar elecciones anticipadas y a demandar justicia sin impunidad. No, efectivamente es un golpe muy fuerte, no solamente porque se deja sin casilla a lo que insisto es la propuesta de oposición más contundente, es una propuesta de oposición incluso que fue tachada por otros de radical, ¿verdad? Vemos cómo el régimen a través de distintos medios trató de presionar y creo que Miguel lo ilustraba muy bien cuando hablaba de que esto de forma indirecta es una inhibición a los candidatos de la coalición nacional. Pero por otro lado también desnuda el régimen. Yo creo que esto también se presenta como una oportunidad frente a sectores de la comunidad internacional que nosotros, desde la unidad nacional, desde hace meses, le venimos advirtiendo que no había condiciones electorales y que necesitábamos hacer un golpe contundente. Y aquí en tu programa, Carlos, lo hemos explicado con toda la transparencia. La comunidad internacional nos ha insistido que teníamos que mantenernos en la ruta electoral como una forma de presionar al régimen. Mi pregunta también va para interpelar a la comunidad internacional. ¿Qué más puede ofrecer la ciudadanía nicaragüense para mostrar la enorme ilegitimidad de Ortega? Aquí ha habido sangre, han habido muertos, exiliados, encarcelados. O sea, la comunidad internacional tiene, en nuestra opinión, una corresponsabilidad porque ha habido cierta blandenguería de la comunidad internacional con justas excepciones. Hemos tenido aliados importantes, pero también yo creo que esto es una monstruosidad jurídica que no puede pasar desapercibida internacionalmente. Es una violación más a la Carta Democrática Interamericana y es un indicador más de la ilegitimidad del régimen y, por tanto, de que no puede surgir un gobierno legítimo y un proceso electoral viciado. Miguel, ustedes hablan de una expectativa, de un espíritu de mantener la unidad del pueblo y de encontrar también un camino y una salida. La dictadura está diciendo, estos no pueden competir y por el momento está diciendo, estos sí pueden competir. Una serie de partidos zancudos y, por el otro lado, el otro bloque de oposición que es la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Miguel, ¿cómo ven ustedes la participación del otro bloque opositor en el momento en que el régimen está anulando la competencia política a la coalición nacional? Depende de su comportamiento político. Si ellos se pasan una línea roja, también van a correr la misma suerte. ¿Qué quiere decir una línea roja? Una línea roja es lo que nosotros hicimos. O sea, poner una oposición frontal, sin medias tintas. O sea, nosotros no tenemos, y lo demostramos, ningún pacto, componendas. Decimos al pan, pan y al vino, vino. Decimos la verdad. Y nos propusimos no ser segunda fuerza. Nosotros nos propusimos, siendo lo que éramos, una organización que no tenía los recursos que tienen los otros, pero sí tenemos al pueblo. Entonces, si ellos pasan esa línea roja de querer aspirar en algún momento a ser una oposición verdadera, de que ponga en jaque la posibilidad de que Ortega y la dictadura pierdan, el dictador lo que va a hacer es lo que nos hizo. Te hizo a vos, me hizo a mí, y ahora al PRD y a la coalición. Los va a eliminar de la competencia. Yo no dudo que el CxL sepa que hay líneas rojas, sepa que hay cosas que la dictadura no le va a permitir. Entonces, depende de ellos hasta qué punto van a hacer una oposición a la medida de Ortega y a qué punto van a tener que decirle la verdad al pueblo y la verdad a la dictadura. Vos lo sabés, que hay líneas rojas, que hay líneas rojas que la dictadura no va a perder, porque va a hacer todo lo que tenga que hacer, quemar Nicaragua, si es necesario, y reinar sobre su ceniza, y eso pasa por quemar al CxL y a la Alianza Ciudadana. Si esto se pasan, esas líneas rojas, que tal parece, aunque no se miran, ahí están. La guillotina electoral lo que está diciendo es el PRD, la Unidad Nacional, el Movimiento Campesino, el FDL, están excluidos del proceso electoral. Hay esta otra fuerza agrupada en torno a la coalición nacional. ¿Cómo ves vos la posibilidad, Félix, de que se pueda establecer un puente, una apertura, como algunos han hablado, una alianza de hechos, e incluso un espacio para competencia de un candidato único bajo esa otra casilla? Hasta hoy, acaba de decir Miguel, no ha habido ningún acercamiento ni ninguna propuesta. ¿Ustedes tienen alguna propuesta para el otro bloque electoral? Bueno, como Unidad Nacional, porque no puedo hablar en nombre de toda la coalición, nuestra propuesta es la misma, es la búsqueda de la unidad sobre un compromiso inquebrantable de ruptura con el régimen, de cambio profundo, un compromiso de no regresar a las componentes de antes de abril. No es casualidad, Carlos Fernando, que tres de las personas que estamos en esta llamada se nos han quitado ya nuestras propiedades, los tres estamos confiscados. Recuerdo que las empresas bajo mi nombre también están confiscadas, el Instituto de Estudios Estratégicos bajo mi cargo está confiscado, y los tres que estamos acá hemos tenido desde distintas trincheras, desde el periodismo o desde la acción de derechos humanos, una crítica a los acuerdos que existían entre ciertos grupos de poder y el régimen de Ortega. Entonces, nosotros tenemos un planteamiento de comunidad muy claro. Aquí tenemos que regresar a ese planteamiento contundente de ruptura absoluta con el régimen, de no negociación, de no impunidad, de no aterrizaje suave. Nuestro planteamiento está sobre la mesa y eso implica tomar decisiones muy duras que Miguel ha llamado a las líneas rojas. Si el otro bloque opositor está dispuesto a sumarse a esa posición de cambio profundo y de enfrentamiento claro hacia el régimen, por supuesto que podemos encontrar un acuerdo. Pero cualquier otra cosa que no implique eso y que implique aceptar ser una segunda fuerza, aceptar tratar con guantes de seda al régimen y encontrar ahí un acuerdo político que le robe a este país la posibilidad de la justicia y nos lleve nuevamente a la impunidad que ha imperado en el pasado, es inaceptable para la Unidad Nacional. Termino este punto, Carlos Fernando, reiterando que en el caso de la Unidad Nacional nuestro principal compromiso es con las víctimas. Y eso nos coloca en una posición inquebrantable que es el tema de la justicia. Ese es el punto fundamental que tendríamos que acordar en un proceso de unidad con el otro bloque. ¿Existe realmente ese compromiso de no impunidad? Yo creo que hay que observar el comportamiento. Nosotros vamos a mantener las puertas abiertas, mantenemos los puentes de comunicación abiertos, pero debe ser sobre ese compromiso de no impunidad. Cerrarse el espacio de la competencia política para la coalición nacional. Supongo que los simpatizantes, el electorado, las personas que estaban viendo en este bloque una alternativa política se estarán preguntando, ¿y ahora qué? ¿Participamos en el proceso electoral? ¿Apoyamos a otras opciones? ¿O simplemente protestamos de otra forma? Y todo el mundo está claro de que la abstención o la no participación en este proceso electoral le suma respaldo a la dictadura. Algunos dicen le quita legitimidad, pero por otro lado es claro que en una elección en la que no hay segunda vuelta, en la que Ortega puede ganar y robarse la elección con 10 votos, con 100 o con 1000, la no participación significa aumentar la ventaja que ya tiene el régimen controlando toda la maquinaria del fraude. ¿Qué le dicen ustedes a su electorado, Miguel? Yo le digo que hay que salir a votar. A mí nunca me ha gustado correrme arriba de los caites o quedarme en mi casa viendo cómo el dictador hace las cosas. No, yo creo que hay que salir a votar y hay que salir a votar en contra de la dictadura. Esa es la solución. O sea, ahí está. ¿Por qué es tanto el temor, el pánico del dictador? Porque sabe que tiene 15, 20% la verdad del electorado. Yo creo que hay que salir a votar en contra de la dictadura y a favor de el que crean que esté compitiendo y que crean que pueda hacerle una opción de contrapoder a Ortega. Yo nunca voy a llamar al no voto porque el no voto es rendición. El no voto es darle el 100% de Nicaragua al dictador. Yo llamo al pueblo de Nicaragua que prepare sus cédulas, que prepare a su familia. Y si hay una última oportunidad, una última casilla, una última opción que es por lo menos le haga un contrapeso para que por lo menos se tomen, les dé más trabajo robarse los votos, es mejor exhibirlos, es también decirles a ellos, miren, ustedes pueden saber que perdieron con el 80%, ustedes se van a robar el 80%, pero hasta para ellos mismos, ladrones y sinvergüenzas, dictadores, ellos sí van a saber la verdad. Y cuidado, Carlos Fernando, hay imponderables. Las cosas de aquí a 7 de noviembre es un mar de espacio. Las cosas cambian y no todo cambia en contra del pueblo de Nicaragua. También ocurren cosas que favorecen con el favor de Dios al pueblo de Nicaragua. Yo les llamo a salir a votar en contra de la dictadura. Ustedes dos eran precandidatos presidenciales en la competencia interna de la coalición nacional. Miguel por el PRD, Félix nominado por la unidad nacional azul y blanco. Félix, ¿dónde te ubicas ahora? Sin casillas, sin la coalición nacional participando en cuanto a tu aspiración de liderazgo presidencial. Donde me he ubicado siempre, Carlos Fernando, al lado de la gente y sus necesidades. Esta no ha sido una lucha por una casilla, por una posición electoral. Obviamente ha sido un instrumento, ha sido una herramienta de resistencia ciudadana, pero la prioridad es organizar a la ciudadanía frente a la dictadura. Yo tenía claramente en mis cálculos que esto podía pasar, y lo hemos hablado en todo momento, pero naturalmente la posibilidad de una casilla ha sido frustrada por la dictadura al saber que dentro de la coalición nacional estaba la principal expresión de oposición, pero eso no limita para nada el proyecto de nación, de organizar a la ciudadanía alrededor de una transición democrática. Yo creo que es demasiado temprano para hablar del no voto. Yo coincido que es importante mantener la organización política, pero al mismo tiempo la unidad nacional ha mantenido una posición inclaudicable alrededor de la justicia y alrededor de subirle la presión al régimen. Nosotros también queremos interpelar con firmeza, con respeto y con fraternidad a quienes todavía continúan en la lucha electoral, porque en el caso, por ejemplo, de Miguel y este servidor estamos ya inhibidos, pero los otros que están todavía en la contienda deben también subirle la parada al régimen y no podemos aceptar las condiciones que el régimen nos impone. Es importante meterle más presión a la dictadura y eso lo vamos a continuar haciendo sin descanso. Están inhibidos como candidatos de la coalición nacional en la casilla del PRD. Entonces, hay otros partidos que podrían abrir sus espacios para que ustedes participen, ya sea en una competencia interna o en una nominación, entre ellos el caso de la Alianza Ciudadana, que hasta hoy tiene un mecanismo en el que ustedes estaban excluidos. La pregunta es si se produce algún acuerdo político, alguna apertura política de parte de C4L para propiciar desde esa casilla y desde esa alianza una oposición frontal a la dictadura para promover un cambio democrático profundo, justicia sin impunidad y abrir a una competencia interna a todos los precandidatos presidenciales, ¿estarían ustedes abiertos a participar? Esa es una línea roja. Muy delicada. Yo me miro más como periodista, Carlos Fernando. Usted me conoce desde chaval, aunque me está diciendo que me miro cada vez más joven. Pero mira, yo no me metí a esto por un cargo o por un curul. Yo me metí a esto para hacerle frente a la dictadura, para darle dolor de cabeza y creo que a lo largo de todo este año, desde que salí, año y medio, desde que salí de la cárcel, pues he hecho mi mejor esfuerzo. Yo no aspiro a hacer mayor presencia política partidaria porque acepté con mucho gusto la candidatura del PRD. El PRD hoy está inhibido. Por tanto, mi candidatura está inhibida. Yo no te digo nunca, porque nunca hay que decir nunca, pero creo que es una línea roja. Y creo que mi papel como empresario, aunque confiscado y como periodista, está más vivo que nunca. Y creo que ahí puedo hacer una diferencia. Félix, tu opinión sobre esa misma pregunta que estaba formulando a Miguel. Estamos hablando de una situación hipotética. Hoy ese mecanismo está cerrado para ustedes, está abierto únicamente para los que se inscribieron de parte de la Alianza Ciudadana. Hay voces, hay sectores que dicen y demandan que ese mecanismo debería abrirse para todos. En ese caso, ¿aceptaría vos o la Unidad Nacional participar? Claro, nosotros hemos sido sumamente coherentes. Quiero recordar que existe un acuerdo que en el caso de la Unidad Nacional siempre lo cumplimos, que se llama Nicaragua primero, firmado en febrero, donde esperábamos que se diera un proceso donde todos los candidatos, sin excepción, candidatos y candidatas, incluyendo los candidatos independientes, compitiéramos en un solo mecanismo. Eso es lo que la Unidad Nacional propuso y desafortunadamente C4L no lo aceptó. Pero quiero ser coherente, la propuesta nuestra sigue en pie, revivir el proceso de Nicaragua primero. Y naturalmente, si el partido C4L, volviendo a tu pregunta, hipotéticamente abrir ese proceso para todos los candidatos independientes, estamos hablando para Luis Fley, para Miguel Mora, aunque él dice que no lo aceptaría, o probablemente no, pero para Medardo, para Cristiana Chamorro, para George Enríquez, para todos nosotros. Ese era el anhelo que teníamos nosotros en febrero. Y era nuestra prisa de tener un candidato único de oposición, porque con una candidata o candidato único, Carlos Fernando, creemos que la oposición tendría más capacidad de respuesta de manera cohesionada. Así que naturalmente aceptaría si esa oferta fuera abierta a todos los candidatos, incluyendo a los candidatos y candidatas independientes como Cristiana Chamorro. C4L no puede seguir cerrando las puertas. Lo evaluaríamos en ese momento. Pero no te puedo dejar de comentar lo que han dicho algunos funcionarios en los vacíos, a personas vinculadas a la coalición. Básicamente han dicho que si los candidatos de la coalición, particularmente Miguel o yo, entramos a otra casilla, pondríamos en riesgo la personería jurídica de esas otras casillas, porque realmente quien quieren inhibir es a personas como Miguel, como Medardo, como este servidor, que claramente hemos tenido un posicionamiento más profundo y más radical frente al régimen. Eso es lo que dicen los precandidatos presidenciales de la coalición nacional Félix Maradiaga y Miguel Mora. Continuamos con los alcaldes liberales que están demandando la unidad de la oposición. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este lunes una decena de alcaldes y vicealcaldes liberales de los partidos CxL y PLC se pronunciaron demandando la unidad de la oposición. Mi colega Elmer Rivas conversó con Oscar Gadea, alcalde del Partido Ciudadanos por la Libertad en el municipio de Pantasma, en Ginoteca y con Bismarck Rayo, alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista en la Trinidad Estelí y nos cuenta la historia. Están con nosotros los alcaldes Bismarck Rayo y Oscar Gadea. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Oscar, este lunes una decena de alcaldes y vicealcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista de diferentes municipios del país se pronunciaron en conjunto, emplazaron a los partidos y organizaciones de la oposición para concretar la unidad y derrotar el próximo 7 de noviembre a Daniel Ortega en las elecciones. ¿Cuál es la demanda de los alcaldes en este pronunciamiento? Preocupados, ¿verdad? Nosotros en los territorios por lo que estamos viviendo, ¿verdad? en Nicaragua y la situación sociopolítica y viendo la problemática que se ha tenido, ¿verdad? a niveles de diligencia tanto de partidos como de organizaciones. Nos hemos estado reuniendo, hemos estado conversando ya hace varios meses para plantear la necesidad que tenemos que estar juntos en estas próximas elecciones y viendo que desgraciadamente, ¿verdad? a última hora no se pudo concretar la alianza con el PRD pues eso nos llevó a hacer este pronunciamiento y hablar claro pues de que aquí todavía no todo está perdido y que podemos juntarnos, ¿verdad? los nicaragüenses en una sola línea o un solo candidato para salir de esta dictadura. Bismarck, en ambos partidos en CxL y PLC parece haber discrepancias y diferencias que son irreconciliables. ¿Cuál es el sentir y la posición de la base política en los territorios? nosotros sabemos el sentir de este pueblo el sentir de cada uno de los habitantes de nuestro municipio y es por eso pues que yo creo que hemos decidido como alcalde hacer esto pues hacer un pronunciamiento donde le estamos haciendo pues a los políticos arriba podríamos decir a nuestro partido a nuestra dirigencia tanto de un partido como del otro que lo hagamos por Nicaragua pues porque Nicaragua lo necesita yo creo que entre ellos pueden llegar a hacer un acuerdo y aquí el pueblo puede estar listo para apoyar en una elección de unidad Oscar el pronunciamiento que hicieron en conjunto ustedes dicen sentir que sus líderes no han escuchado la demanda del pueblo y de sus bases políticas ese ha sido el caso de CxL tenemos tenemos la capacidad de hablar con nuestra dirigencia con nuestros líderes y les hemos dicho pues no hace menos de 15 días estuvimos en una reunión y se les dijo que el pueblo clamaba la unidad ellos siempre dicen que están dispuestos a unirse y bueno que eso es lo que nosotros queremos Oscar pero ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen sobre el fracaso de las negociaciones entre el partido Restauración Democrática y CxL y la negativa de Ciudadanos por la libertad de reconocer a la coalición nacional como una fuerza opositora como una fuerza política bueno la verdad es que nosotros no no creemos verdad que exista esa negativa porque sabemos que en la en la coalición verdad hay muchos sectores importantísimos de esta sociedad y a lo mejor pues algún algo algún poco de intransigencia de ambos que sería difícil para mí describírtelas que quién fue el más culpable pero sí por eso nosotros decimos que estamos a tiempo que si en ese momento hubieron cosas que determinaron la postura de cada uno negativa que todavía estamos a tiempo de que opten una posición positiva para que nos juntemos todos Oscar este martes el Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática PRD el partido que estaba suscrito a la coalición nacional y que la coalición nacional ratificó el sábado pasado como la casilla en la que correría en las próximas elecciones del 7 de noviembre ¿cómo reaccionan ustedes a la decisión del Consejo Supremo Electoral de eliminar la casilla del PRD y de la coalición nacional? creo que eso es lamentable verdad para todas las aspiraciones para los demócratas también es lamentable lo que está sucediendo estamos ante una dictadura que son capaces de todo cualquier cosa te van a inventar y te van a quitar la personería jurídica ayer fue el PRD creo que hoy el conservador y mañana pues puede serse por él aquí estamos ante una dictadura que no quiere dejar el poder por ningún motivo por eso es que los nicaragüenses es la necesidad que estemos juntos que estemos unidos porque si no estamos unidos la comunidad internacional va a decir y ustedes no se juntan ustedes y quieren que nosotros los apoyemos entonces es por eso es ese llamado para estar preparados para cualquier eventualidad cualquier zarpazo que no quiera dar seguridad Bismar ¿qué impacto tiene en los territorios la cancelación de la personería jurídica de la casilla del PRD y de la coalición nacional? tenemos derecho de pensar o de pensar diferente y tenemos derecho de competencia también yo creo que lamentable puede que esto suceda ellos tal vez lo que piensa el régimen es venir y decir ya están estas organizaciones desanimadas porque le quitamos los partidos a ellos o porque no van ellos entonces que las organizaciones van a venir y decir al no voto ¿me entiendes? es decir no vamos a elección o no voto lo que quiere el régimen es eso entonces creo que no lo prestemos a eso yo creo que ahorita como siempre el mensaje de nosotros los alcaldes es unidad y el pueblo abajo está unido solo que las dirigencias arriba se pongan de acuerdo Bismarck ¿y ustedes qué esperan ahora de la alianza ciudadana ahora que se ha eliminado la personería jurídica de la casilla del PRD y de la coalición nacional? seguimos iguales haciéndole el llamado a estas diferentes aunque ya estos partidos no estén como partidos pero están como personas entonces creo que hacerle el llamado que juntos lo podemos lograr ¿esperan ustedes Oscar una alianza por los hechos de la alianza ciudadana y la coalición nacional? sí yo creo que se ha estado en pláticas con todos los sectores nosotros por ejemplo en las bases estamos unidos y creo que la población a nivel nacional igual entonces no perdamos la esperanza las alianzas de hecho al momento de las elecciones se tienen que dar y como te digo tenemos que estar preparados para cualquier situación mañana sale el candidato tenemos que estar preparados porque el frente te lo va a inhibir salió otro te lo va a inhibir entonces yo creo que son situaciones difíciles ¿verdad? por eso es la urgencia y la necesidad de estar unidos si hoy comenzaron con los partidos mañana van con los candidatos Bismarck ¿cuál es el rol del PLC en este esfuerzo de unidad? ¿existen discrepancias entre las bases políticas y la cúpula del partido PLC? bueno siempre a la base siempre se le ha hecho el llamado pues arriba le vamos a decir arriba a los dirigencias del partido y yo creo que todas las dirigencias también podemos decir todas las las autoridades municipales departamentales están a una sola voz también y se le ha expuesto también a nivel del partido a nivel de arriba que esto aburre porque la unidad es necesaria ¿y las bases territoriales del PLC estarían dispuestos a sumarse a una gran alianza opositora a la unidad opositora a pesar de que el PLC decida correr solos en las elecciones del próximo 7 de noviembre? siempre que nosotros hemos ido a reunión nos dicen que sí va a haber unidad que sí que esperen que haber una unidad siempre nosotros hemos dicho hay que hay que hacer esas conversaciones con C4L ¿me entiendes? arriba pues los dirigencias de arriba las cúpulas podemos decir hay que mantener esa conversación ese ritmo ahí y ver y apoyarse pues ambos apoyarse porque quizás digo yo así como estamos como sea el alcalde ya no se pudo hacer de derecho ¿me entiendes? entonces yo creo que ellos tienen que ponerse de acuerdo porque ya vemos esos son los únicos partidos que van ya ya que han quedado pues para esta parte de una competencia Oscar ¿cuál es el estado de la represión en el municipio de Santa María de Fantasma? ¿existe represión de paramilitares hacia los campesinos? bueno vos sabés que aquí vivimos en una situación de incertidumbre aquí vos no podés hacer una reunión con líderes con productores en cualquier parte del municipio porque inmediatamente de verdad te están rodeando te están investigando cualquier ONG que aquí venga a hacer reuniones con gente de la alcaldía o con líderes para apoyar en alguna situación de algún proyecto inmediatamente pues aquí te están fotografiando te están mandando los mensajes o sea vivís una incertidumbre enorme por eso es que te digo es lamentable verdad que la gente que está arriba dirigiendo las organizaciones políticas de partidos no piensa en el sufrimiento que se tiene en estos municipios que vos sabés que desde el tiempo de los 80 han sido tan sufridos Oscar sus bases políticas en los territorios están dispuestos a ir a unas elecciones el próximo 7 de noviembre sin las condiciones mínimas y sin la unidad de todas las fuerzas opositoras bueno la verdad es que esa es la urgencia verdad por eso la gente en territorio clama verdad esa que nos juntemos recordar que si no estamos unidos no vamos a presionar porque por las reformas verdad drásticas que nos estamos nos están sometiendo ahorita en estas elecciones entonces cuando miren un pueblo unido cuando miren un pueblo junto si podemos presionar y podemos decirle a la comunidad internacional que necesitamos el apoyo de ellos yo creo que así es como estamos en la situación que estamos difícil verdad este proceso electoral cuando ahora que ya estamos en el proceso electoral como nos vamos a organizar como vamos a hacer las concentraciones así estamos bajo una represión nunca vista pues creo que en la historia no solo de Nicaragua sino del mundo y cuál es la respuesta que ustedes tienen a esa pregunta cuál es la respuesta que les da la cúpula del Partido Ciudadanos por la Libertad o de la Alianza Ciudadana o de los líderes qué soluciones le dan para poder vencer o derrotar ese estado de sitio policial y poder ir a elecciones y vencer el 7 de noviembre al régimen de Ortega y Murillo ellos no quieren que quieren que las elecciones se vayan y que no haya como decimos nosotros campañas que siempre como las hemos hecho pero yo creo que como decía alcalde también nosotros vamos a mantenerlos firmes vamos a seguir el proceso vamos a seguir el proceso y no esvanecer ahorita sino que ir viendo yo creo que la esperanza que tenemos también que yo siempre he dicho que tenemos esa fe esa esperanza es que a través de la comunidad internacional vamos a tener un apoyo yo creo que con una presión de la comunidad internacional esto puede puede salir y se puede lograr como la gente o como nosotros nicaragüenses podamos salir a hacer campañas electorales a nuestros candidatos sin embargo eso no solamente se consigue con la presión internacional sino que con la presión interna también ¿cuál creen ustedes que debería de ser el mecanismo de selección para un candidato único de la oposición? sería bueno que se pongan de acuerdo o encuesta una encuesta también que sea bien reconocida podamos decir que sea netral o sea un consenso yo creo que pueda ser un consenso entre las diferentes fuerzas fuerzas políticas y todas las fuerzas democráticas pues que que existen yo creo que un consenso y hacerlo mejor por Nicaragua ¿han tenido ustedes acercamientos Oscar con precandidatos de la oposición y cuáles han sido sus propuestas? Sí fíjate que bueno por ejemplo nosotros con Medardo Marena platicamos casi a diario con bueno Cristiana creo que hoy tenemos un conversatorio todos los alcaldes y ser con este señor Chamorro Juan Sebastián pues hemos hablado con Feliz Maradiaga ha estado acá en el municipio o sea hemos conversado con todos ¿verdad? y esperamos que se haga un proceso donde la gente principalmente la población quede satisfecha yo decía una metodología por ejemplo en mi municipio está dividido en micro regiones poner un centro de votación eso no es costoso ni dificultoso donde nos conocemos cuatro o cinco centros de votación en el municipio y así pues en todos los municipios y ahí vas a vigilar porque todo el mundo se conoce que solo van a llegar gente ¿verdad? de tendencia democrática a votar porque no podemos permitir que se no se lo hace rápido a partir del pueblo de Nicaragua lo puede hacer por barrio controlando la gente que no se te infiltre y creo que es el mejor método pues si todavía nos quedará tiempo ¿y pueden hacerlo bajo el estado de represión actual? yo creo que si salimos todos ese mismo día a manifestarnos por nuestro precandidato tenemos que vencer eso porque yo creo que no podemos vivir todo el tiempo sometidos en la situación que estamos aquí el pueblo de Nicaragua tiene que despertar y vencer el miedo Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente que no se vende ni se rinde ni se alquila imagino que a ustedes como a mí no es que precisamente les sorprendiera lo que hizo la dictadura ayer sirviéndose de su control absoluto en el CSE para decapitar la casilla del PRD y por ende de la coalición nacional después de todo sabemos que la dictadura es capaz de cualquier cosa y que hace rato que no se preocupa por guardar ni la más mínima de las apariencias con decirles que hace apenas una semana el magistrado sancionado del CSE Lumberto Campbell negociaba alianzas políticas con el partido Yatama en nombre del FSLN es simplemente un descaro tras otro en cuanto a los partidos se les advirtió se les imploró que se unieran para que juntos con más fuerza pudieran enfrentar desmanes como estos La arrogancia la incompetencia y la estupidez prevalecieron sobre el clamor popular y ahora vemos las consecuencias y más que posiblemente no hemos terminado de verlas El PRD ya no existe como le gustaría decir a doña Carmela Mientras los zancudos que de la boca para afuera se hacen los consternados de la lengua para adentro se sienten más especiales que nunca Es la falsa idea de poder con la que arrogantemente hasta ahora han desoído todos los llamados de unidad La explicación para que todavía existan es muy sencilla O pactaron con la dictadura un aterrizaje suave bajo la promesa a Ortega y Murillo de que no los harían pagar por todo lo violado robado y matado o simplemente confían en su miserable conformismo que al menos podrán contentarse con las migajas en la chanchera a cambio de hacer la mampara de legitimidad a un proceso que si ya no tenía ni un gramo de eso hoy tiene todavía menos Si es arreglado es por supuesto asqueroso y si es por default simplemente porque ya decidieron claudicar y conformarse con los huesos que les tienen los carniceros del Carmen es igual Ojalá esto sirviera para que reconsideraran la idea de buscar en realidad la unidad y saber que solo juntos se le puede hacer frente a la maquinaria de la dictadura En cuanto al pueblo de Nicaragua no podemos darnos por vencidos Tenemos que seguir en la lucha por una nación libre Eso lo tenemos claro Tengamos pues también claro que muy probablemente la libertad de la patria no se conseguirá gracias a los políticos sino a pesar de ellos Viva Nicaragua Libre Cambio y Chao Así llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 de la mañana